Desobado por Loki, dios del mal, sus espirales se extendían por la tierra hasta donde la vista podía alcanzar y su horrorosa cabeza de dragón y su interminable cuello sobresalían por encima de la tierra y las montañas como un pilar escamoso color ébano colorado por el semblante mismo de la muerte. Apenas si hubo sorpresas entonces cuando esta aparición temerosa fue llevada ante los Aesir y Odín el sabio lo expulsó al océano más profundo, pero aunque había desaparecido de su vista Jormungandr no dejó de existir, al contrario en la profundidad de su acuoso dominio mucho más lejos de los reinos de los dioses y los hombres se hizo mucho más grande hasta que finalmente sus poderosas espirales rodearon el globo con sus fauces mordiendo su cola como uno Urobos y aquí estaría destinado a permanecer hasta Ragnarok, el día de la última batalla. Ese día se enfrentaría al más poderoso de los Aesir, Thor, dios del trueno. Sin embargo, antes de este encuentro catastrófico, estos dos increíbles combatientes estaban destinados a cruzar sus caminos en dos ocasiones diferentes. El primer encuentro tuvo lugar durante una visita de Thor a Utgardaloki, el rey de los gigantes que eran antiguos enemigos de los Aesir. Viendo una oportunidad para denigrar al poderoso Thor, Utgardaloki lo retó a un trío de pruebas físicas. En realidad se trataba de pruebas imposibles de conseguir para cualquiera, pero el rey era habilidoso en la magia y había encubierto su verdadera naturaleza, haciéndolas parecer comunes. Una de las pruebas parecía particularmente degradante. Burlándose de la conocida fuerza de Thor, Utgardaloki puso en duda que el dios pudiera ni siquiera levantar a su gato. Con gran enfado, Thor agarró al animal por ambos lados e intentó levantarla del suelo, pero el gato no se movió. Aunque lo intentó con todas sus fuerzas, Thor solo pudo levantar al animal un palmo del suelo. Utgardaloki rió a mandíbula abierta ante la extraña escena, encolerizando a Thor y alentándolo a hacer un último intento. Con cada tendón tirante y forzando cada músculo, Thor tiró del implacable animal del rey, pero apenas y consiguió levantar una de sus patas ligeramente del suelo. Thor también quedó avergonzado con las otras pruebas. No pudo beberse en tres tragos un cuerno de hidromiel que los súbditos de Utgardaloki se habían bebido de dos tragos más o menos, y ofreciendo la última humillación, fue doblegado en una lucha con la niñera de la infancia del rey, una vieja mujer débil. Avergonzado y humillado, Thor abandonó el reino de Utgardaloki la mañana siguiente y fue escoltado más allá de sus fronteras por el mismísimo rey. Solo entonces, con su tierra a salvo lejos de la furia que Thor pudiera desahogar sobre ella, confesó Utgardaloki la verdad en relación con las pruebas. El cuerno había estado unido a los océanos, y aunque en consecuencia Thor no podría haber logrado de ninguna manera beberse su contenido completamente, su logro había sido tan profundo que había creado el primer reflujo del mundo. En cuanto a la vieja niñera débil, no era otra que la vejez, y nadie podía vencerle. Sin embargo, lo más sorprendente fue la fuerza que Thor había demostrado con el gato de Utgardaloki, ya que no era en absoluto un gato. Su forma felina era solo una ilusión, tejida hábilmente por el rey para ocultar la verdadera identidad de una criatura totalmente diferente. La serpiente que rodeaba el mundo, Jormungandr, cuando Thor había logrado levantar del suelo una de las patas del gato, en realidad había levantado la cabeza y la cola de la gran serpiente Midgard, una proeza muy asombrosa. Si hubiera sabido que lo habían engañado, Thor hubiese seguramente dado muerte al gigante rey con su martillo mágico, Mjolnir. Pero tan pronto como pronunció sus últimas palabras, Utgardaloki se desvaneció. Su presencia acompañando a Thor en su marcha no había sido nada más que otra ilusión. Su presencia acompañando a Thor en su marcha no había sido más que otra ilusión. Muchos años después, Thor y otro gigante, Himir, abuelo de Tyr, dios de la guerra, estaban pescando en el mar y Thor usaba como cebo una cabeza de huella entera. De repente, algo muy poderoso agarró la cabeza y empezó a tirar hacia abajo en las olas, con el anzuelo firmemente incrustado en sus fauces. Thor era muy consciente de que sólo existía una criatura capaz de ejercer tal fuerza, la serpiente Midgard. Recordando la forma en que este monstruo le había hecho parecer débil y tonto en la corte de Utgardaloki, saboreó la oportunidad de sacar al dragón serpiente fuera del mar y arrojarlo a la orilla. Tirando de la cuerda con todas sus fuerzas, Thor luchó contra la criatura durante tanto tiempo que a Himir le pareció que llevaba siglos haciéndolo, hasta que finalmente Jormungandr se cansó y Thor parecía preparado para lograr su antigua ambición. La inmensa y repulsiva cabeza de la criatura surgió del agua y Thor giró su martillo Mjolnir para dar el golpe final, pero en ese momento Himir perdió los nervios. La imagen de la terrible cara tan cerca de su propia cara fue demasiado para él y sin dudarlo cortó la cuerda de Thor. De forma instantánea la serpiente Midgard se hundió en las olas, mientras que Thor lo único que pudo hacer fue enfurecerse de impotencia al verse burlado de nuevo. Innumerables años pasaron en el reino de los mortales, pero para los Aesir supuso solo un pestañeo de ojos, pues el mundo había empezado cuando llegó Ragnarok. Era el tan esperado día de la última batalla, con Dios frente a gigante, deidad contra demonio, hombre contra monstruo y Thor, dios del trueno, contra Jormungandr. El mar se contorsionó cuando el colosal dragón se desenroscaba a medida que se acercaba a la orilla para luchar con el único capaz de ofrecerle un reto que mereciera la pena. Thor lo estaba esperando y su combate final dio comienzo. La tierra tembló con la violencia del incesante asalto del dragón sobre su adversario, y los cielos se iluminaron cuando Thor arrojó rayos quemantes y brillantes jabalinas de relámpagos contra su mortal enemigo. Con un grito final de guerra, Thor levantó el Mjolnir por encima de su cabeza, dándole vueltas una y otra vez, hasta que los cielos giraron en un vertiginoso torbellino. Entonces se sumergió en la huesuda cabeza del dragón con un golpe estrepitoso, cuyo eco pudo escucharse en todo el mundo. Herida de gravedad, la serpiente Midgar emitió una ráfaga ensordecedora de rabia y dolor antes de caer sin vida en el suelo. Thor había vencido al enemigo más terrible que jamás se hubiera retado con los Aesir, pero de esta forma Jormungandr también había vencido al más poderoso de sus miembros, puesto que sólo unos momentos después de dar muerte al dragón serpiente, Thor cayó muerto a su lado, asfixiado por la fétida nube de veneno, exhalada tras el único respiro de la gran bestia. Para dos enemigos tan igualados, el resultado parecía encajar tanto que era inevitable.